Son plenamente válidos los de NEITAPA verde, tanto para la realización de trámites dentro del territorio nacional como para entrar y salir del país, siempre y cuando los mismos estén en condiciones óptimas. Ahora, en relación a las libretas cívicas y las libretas de enrolamiento, debido a un acuerdo entre los estados del Mercosur y los estados asociados, se ha determinado que las libretas cívicas y las de enrolamiento van a tener vigencia para entrar y salir del país hasta el 15 de marzo. Esto significa que la persona que desee entrar o salir del país después del 15 de marzo y tenga este tipo de documento, debe cambiarlo por el nuevo DNI, o puede hacerlo con el pasaporte vigente. No obstante ello, cabe aclarar que estas libretas cívicas y de enrolamiento no caducan en su validez identificatoria dentro de la República Argentina. O sea, siguen siendo documentos plenamente válidos para la realización de todo tipo de trámites dentro del territorio nacional. Es decir, únicamente dejan de servir si quieren viajar al exterior. Exactamente, exactamente, porque no caduca su vigencia identificatoria. Quiero aclarar esto y que también la comunidad se quede tranquila, porque por ahí toda la gente se va a hacer el DNI pensando que ya no va a ser vigente. No, tiene plena vigencia identificatoria, simplemente que si quieren salir del país o ingresar al país, tienen que hacer el nuevo DNI o utilizar el pasaporte vigente. Esto por un lado, por otro lado, en el centro de atención, ¿cómo es la atención? Porque si justamente se decía que en un primer momento se daban cierta cantidad de números, ahora ha disminuido, ¿cuál es la situación? Bueno, la situación es, se están entregando 150 números por día, estamos con el personal que se ha reincorporado luego de las vacaciones de enero, no solo se atienden los DNI, sino también los DNI cero año, que son 20 por día aproximadamente, más pasaportes que son 20 también, en total un número estimativo de casi 190, 200 trámites por día se está tomando.